Bueno amigos, aquí tenemos una de Deodoro de 25 centavos, de Brasil también. Si veréis aquí en la cabeza, tenemos una sobrecarga que trae como un 9 revés, un 9 revés y un 1 aquí. La sobrecarga es como si fuera un 1 y aquí un 6 al revés o un 1 al revés o un 9 al revés. Bueno, ahí está, Deodoro. 25 centavos de Brasil, voy a darle la vuelta. Si veréis, ahí está el 25 centavos de 1998. Ahí vos queda amigos, espero que os haya gustado. Muchas gracias, perdonad por los errores, gracias por ver mis vídeos. Venga, vamos a ir a por otra.